Vamos a prender fuego en Malvinas, Argentina Fuego en la sangre, atirar con tu pasión, quema tu alma Quema tu alma, fuego en la sangre, ya comienza la expulsión, empieza el fuego, empieza el fuego En mis venas, en tus venas, la pasión no En mis venas, en tus venas, sí, dílelo Nunca te olvides, al gritar esta canción Esto aguanté, el saludo universal, yo no te olvido, yo no te olvido En mis venas, en tus venas, la pasión no morirá No Lo que te olvides, al gritar esta canción Vive, que orcas vive, esto aguanté, el saludo universal, yo no te olvido, yo no te olvido En mis venas, en tus venas, la pasión no morirá En mis venas, en tus venas, la pasión no morirá 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 Muchas gracias Vean Y Y Al costly Sol Instant Hoy Y E